¿Qué tal mi gente de Tampico? Espectacular, vamos con el tour Perras del Mal hasta su estado. Nos vemos en el Teatro Metropolitano en punto de las 7 de la noche. Única función, así que vayan y consigan sus boletos porque el tour Perras del Mal llega hasta Tampico. Nos esperamos. Venimos a principalmente invitarles a nuestra obra de teatro que es la primera tira de dragas a nivel nacional. En recorrer la república y elegimos Tampico porque creo que tiene un público que sabe apreciar el drag. Y pues creo que somos las primeras a venir como tour y estamos súper contentas de eso. Si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto, estamos para responder. ¿De qué trata el espectáculo para que la gente sepa? Bueno, básicamente lo que hicimos con Perras del Mal es tratar de sacar y romper con este tabú de que la gente sigue pensando que el drag debe estar todavía bajo candado en los antros, en los bares. Cuando en realidad el drag nace en el teatro, sus orígenes son en el teatro. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían actuar y los hombres tenían que tomar papeles femeninos. Entonces ahí ya nace el drag como verdadero origen. Y poco a poco eso se fue, desapareciendo, etc. Y ahora que nos dan la oportunidad, gracias a Floresta Producciones, una productora de Monterrey, que voltee a ver y se da cuenta de que ahorita el drag está tomando una fuerza y una potencia increíble. Y ahora que se da la oportunidad, la gente misma se ha estado dando la oportunidad de conocer un poco lo que es el drag, que es el objetivo principal de Perras del Mal, de llevar y mostrar y demostrar que esto es un arte y dignificar el trabajo. ¿Cuántos participan desde cero? Somos seis y las seis somos totalmente diferentes. Cada una tiene una característica o un estudio diferente. Tenemos a Rudy, que es egresada de la Escuela de Busque y Danza, es bailarín profesional. Está Sirena, que estudió moda y ella siempre se ha caracterizado por ser una de las mejores caracterizadoras. Y transformistas de México, Sofía Jiménez, que es una showgirl, Raga Diamante, que está preparada para bailar, cantar. Es como, siempre ha estado preparada para el teatro, entonces ahí nos hemos ido como empapando una con otra. Y juntas hacemos un show súper preparado y es para toda la familia. ¿La duración aproximadamente? Dura más o menos como entre hora y media y dos horas y la verdad dependiendo del público. Porque a veces vamos preparadas con un cierto tiempo, que es un máximo de dos horas. Y el mismo público hace que se extienda, porque como está dividido en secciones, tiene dos actos y hay un intermedio. Y el intermedio es cuando rompemos esta cuarta pared y ya estamos más con el público. Y allá es cuando el público te das cuenta si exige o no y se alarga la hora. Ahora sí que el público es el dueño del tiempo en esto, porque esto es nada más para ellos. Sí, Marisol, ya quedaron atrás los concursos de belleza y ahora ya la vas a traer. Pues nos han quedado atrás de porque en septiembre me voy a Barcelona a competir como amistad de estar para representar a México. Fue un reto que se me presentó y una oportunidad que me dieron para competir a nivel nacional por Jalisco. Y obtuvimos buenos resultados y ahora nos vamos a Barcelona. O sea, atrás vamos a quedar un besito. Gracias. Quiero atrasarlo. Pausa, ¿verdad? Pausa, pausa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué esperas de esta obra actualmente? Yo creo que lo que estamos esperando ya se está logrando, porque al inicio, esto empezó con cuatro fechas y a la fecha podemos decirnos que tenemos 14 fechas por todo México, con un éxito bastante superior a lo que pensábamos. ¿Y por qué digo que ya se está logrando? Porque el objetivo principal era hacer esta inclusión, de que la gente conocía y se diera la oportunidad de conocer este arte. Y cada vez que termina una función y hay un meet and greet, fotografías con el público y ese acercamiento, nos damos cuenta de que no solo son fans del drag, sino de que también hay familias, hay papás que llevan a sus hijos, abuelos que llevan a sus nietos. Y te das cuenta de que no solo estamos cambiando y haciendo impacto en la comunidad o en la entidad en general, sino de que también ya hay como un cambio y una inclusión dentro de las familias, con el simple hecho de querer participar y conocer este arte. Específicamente hace unas horas, en el almuerzo, estuvimos en una estación de radio y logramos regalar un boleto para una persona y una persona rápidamente se comunicó con nosotros y se llevó el boleto. Y resulta que esta persona, esta chica, es de acá de Tampico y ha estado muy, muy, muy a la expectativa de dónde andamos, cómo vamos. Y para no ser mis largos y el chiste, pues hazte cuenta que estábamos comiendo y llegó la mamá al restaurante. Y a expresarnos todo lo que sentía, porque me dice, mi hija no deja de llorar, porque realmente lo que ustedes hacen le ha cambiado la vida, la ha salvado de situaciones muy, muy feas que ha tenido en su vida. Y la mamá estaba más que agradecida por el simple hecho de venir y presentarnos y demostrar, porque yo creo que es como cuando escuchas una canción o lees un poema o lees un libro y te hace cambiar los pensamientos, yo creo que el rap viene de eso también. Y por eso digo que sí estamos creando ya un impacto, sí estamos creando ya un cambio. Y qué mejor que seamos nosotras las primeras a hacer esto. Y esperemos que no seamos las únicas, porque esto va a ser una pequeña puerta para que muchas más tengan y hagan esta revolución, porque de eso se trata el rap, es revolucionario, y ya estamos haciendo este cambio. Exactamente. No te hagas una obra de teatro, no es ir y ver la actuación de este mensaje. Exactamente. Fíjate que no ha sido fácil, en realidad no ha sido fácil porque nos hemos presentado. Como bien sabes, Ciudad de México es una ciudad muy grande, que la gente está más acostumbrada a todo tipo de expresión. Y llegamos a ciudades en las que no se ve tanto, por ejemplo, considero que Tampico es una ciudad conservadora, al igual que nos tocó Puebla, llegamos a un lugar donde en realidad la gente encuentra Pablo, que cada una de nosotras tiene sus seguidores y gente que nos admira en realidad. Llegamos a presentarnos a un teatro y estando en la fila, yo creo que de unas 250 a 300 personas, llegó un evangelista y empezó a decir que lo que estábamos haciendo estaba mal, y empezó a rezar en ese momento a la gente, le rezaba. Y en realidad, pues, las creencias de todos se respetan, pero también nosotros exigíamos como, bueno, ni le dijimos nada, haga lo que tenga que hacer, ya si nos cambia lo que está haciendo, pues ya será ganancia para usted o para nosotros. Pero en realidad, si nos dimos cuenta que existen personas todavía muy cerradas a este arte y a muchos, o sea, porque también el transformismo, ahorita, que ha sido como el arte del transformismo, las personas que se dedican a caracterizar y editar, que es la escuela de la mayoría de nosotros, a los perros del mal. Ahorita mucha gente dice así como de, como está más de moda esto del drag, también como que tratan de desacreditar y en realidad es que no, o sea, venimos del mismo árbol, somos ramas diferentes, pero en realidad es lo mismo. Estamos dándole vida a un personaje creado por nosotras, y pues es eso, arte, arte es arte. Rara, Raros Castellanos te manda saludos desde América, Yucatán, y yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué te inspiró? ¿Qué drags del pasado te llaman la atención? ¿A quiénes amigas en el ambiente de drag? Fíjate que en el sur hay una historia muy grande que todo inició, pues yo estaba muy chiquito cuando empecé a ver todo este arte y lo conocí gracias a Francis, porque yo es de Campeche y precisamente en el sur, en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche, toda la península, era muy sonado el hecho de hacer las cosas con, ¿cómo se diría? con dignidad, con honor, y cuando llegué a ver, porque se alcanzó a ver alguno, muy chiquillo, si era así como, wow, ¿qué es esto? ¿qué es esto? O sea, no ves un solo error, ves la perfección, echa espectáculo. Y yo dije, algún día podría formar parte de eso, me quiso estudiar artes escénicas, estudio artes escénicas en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y básicamente a veces las cuestiones de la vida te llevan al drag, porque, y ahora entiendo a esta señora que nos dijo, ha cambiado la vida de mi hija, porque en mi caso fue de que yo empecé a estudiar artes escénicas y mi persona que está abajo de todo este maquillaje, pelucas, etc., nunca tuvo una oportunidad, nunca, nunca, nunca. En la época que yo estaba viviendo, en la que yo estaba estudiando, y todo lo que estaba sucediendo en mi vida, no hubo ninguna sola oportunidad para que yo pudiera ejercer, o soñar, y hacer realidad todo lo que yo quería hacer. Y es cuando encuentro el drag, y me doy cuenta de que mezclando mi persona con mi personaje, logré hacer este personaje, esta turro, ¿verdad? Que logró un espacio, y siempre recordaba ese personaje que dije, pues ella llegó hasta Televisa, hizo películas, hizo esto, y cómo yo no voy a poder. Y ahora es el otro lado de la moneda, la gente se te acerca y dice, Madison, wow, yo quiero ser como tu día de mañana, o raga, yo quiero cantar como tú en un escenario, en una ocasión fría a Ciudad de México a ver 20 drags, a la Lama, y dije, ojalá, algún día voy a pisar este escenario, y nuestra productora que presente me dijo, ya lo pisaste, y consultamos, ni modo, con perras del baño. Y soporten. Y soporten, sí, a veces, tampoco tú te la crees, o no te das cuenta que dices, a mí sí es cierto, ya lleno de teatros, wow, qué padre. Pero yo creo que es parte de esa experiencia, y sí, toda esa gente pionera, como Francis, y algo que lo que yo me inspiro muchísimo en todas las cantantes pop, en una tallía, en una colira rubia, y en una gloria trem, esa es mi inspiración, porque yo voy más para lo cantado, pues. La invitación a la gente de Tampico que asista, ¿dónde estará el evento? ¿dónde pueden comprar los boletos? Así es, bueno, la invitación está puesta para que nos acompañen el próximo 29 de marzo, o sea, ya mañana miércoles, en el Teatro Metropolitano, y los boletos los pueden conseguir en taquillas del teatro, o en el glóbulo, están muy accesibles para el espectáculo que de verdad tenemos montado, es para toda la familia, está 100% cuidado, y en realidad es que se dejen sorprender de lo poquito o mucho que podamos hacer, y pues nada, estamos súper contentos de verdad de estar aquí en Tampico.